La Biblia dice quien, como tu, un señor entre los dioses Es tiempo de ponernos alegres Quien como tu, Jesús, que me enamore Quien como tu, Señor, que me transforme Amor eterno y completo, tu siempre me das Quien como tu, Jesús, que me perdone Quien como tu, Señor, que me renueve Palabras de vida eterna, siempre me hablarás Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi padre eterno